Bienvenidos al presente contacto en directo. Hace minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, se expresó a través de la red social Twitter y comentaba que en minutos tendría una transmisión a través de Facebook Live. Veamos su cuenta porque ya inició la transmisión del presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos en vivo y directo. Hoy es miércoles 18 de abril del año 2018, ya va corriendo, terminando el primer cuatrimestre. Exactamente a esta hora son las 7 de la noche, no perdón, 6 de la tarde con 47 minutos. De Caracas, Venezuela. Caracas, capital bolivariana, capital libertadora. La Venezuela de la batalla, la Venezuela de la esperanza. Aquí estamos. Un saludo al mundo entero, un saludo a nuestros compatriotas. Hemos estado trabajando, como siempre durante el día, chequeando todas las acciones de gobierno, pendientes de todos los anuncios de ayer. Puedo decirle a nuestros compatriotas pensionados, ayer llegamos a una meta histórica, única. Es el primer país de América Latina y el Caribe que lo logra. No sé los indicadores mundiales ahorita, si existen, pero Venezuela ha llegado a la cobertura 100% a los pensionados y pensionadas. De los cotizantes y de los que no cotizan. En Venezuela existe una gran misión llamada Enamor Mayor que incorpora a los no cotizantes y les da cobertura con el salario mínimo nacional, pero además tenemos un bono de guerra económica, un sobrebono, que representa un alto porcentaje también de la pensión. Y eso suma mucho más del salario mínimo del trabajador o la trabajadora. Y eso yo lo voy corrigiendo, mejorando, ajustando, de acuerdo a la guerra económica, cada dos meses por lo menos. Por lo menos cada dos meses. Los salarios, las pensiones, el sexta tique, el bono de sobreguerra, etcétera, etcétera. Así que hoy me estaba informando el vicepresidente Tarek El Aysami. Dale un saludo ahí. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela que nos ven a esta hora a través de este Facebook Live. Salam Alekoum a todos. Salam. Fíjense ustedes, ya hoy depositamos 735 mil nuevas pensiones, las nuevas, febrero, marzo y abril, incluyendo la de Esteban, nuestro amigo, no voy a decir el apellido, que también le llegó, mucha gente impresionada ayer, como por el carnet de la patria, código BQR, le llegó a su teléfono celular, ping, 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 el mensaje. 100% pensiones. Estuvimos revisando, porque todos estos recursos, estos inversiones que se hacen, estuvimos revisando también los hogares de la patria. Hemos llegado a 4 millones de hogares de la patria. Ahí se atiende completo al hogar, a la jefa de hogar o al jefe de hogar, se le da un financiamiento, una prestación dineraria, que puede ir de 320 mil bolívares si tiene un grupo familiar de dos personas, hasta 1.680.000 bolívares si el grupo familiar es de 10 personas. Una prestación directa, dineraria, una prestación social directa, de la seguridad social, a través del carnet de la patria. Protege a toda la familia. Hemos llegado a 4 millones de familias. Venezuela es un país de 30 millones de habitantes. La meta son 5 millones de familias ahora, en mayo. O sea, estaríamos llegando a más de 22 millones de ciudadanos y ciudadanas, solo a través del sistema de protección socialista de la gran misión hogares de la patria. Eso es verdaderamente impresionante. Yo le sigo haciendo un llamado a todos los equipos del Movimiento Somos Venezuela, gobierno, para la visita casa por casa. Y además los jefes de familia o jefas de familia deben completar los datos, presidente, y además validar los datos en patria. ¿Cuándo es la visita casa por casa, Tarek, del Movimiento Somos Venezuela, gobierno, que vamos a ir a la verificación del parto humanizado, de las personas con discapacidad, y además a seguir la verificación de hogares de la patria? Viernes, sábado y domingo. Quiere decir, viernes 20, sábado 21, domingo 21. Todo el mundo pendiente. Hay que estar pendiente. Sobre todo para que usted se chequee hogares de la patria. Si usted no lo han chequeado, señora, compañera, amiga, señor, compañero, amigo, pendiente. Pero además estamos verificando por qué parto humanizado arrancó. Mi meta debe ser unas 400 mil mujeres embarazadas, protegidas integralmente, pendientes, pendientes. Estos son los planes sociales, las misiones sociales, para proteger al pueblo, para la prosperidad. Protegerlo para la prosperidad. Y protegerlo de la guerra económica brutal, 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 criminal, despiadada de los sectores de la oligarquía financiera. Despiadada guerra económica que vamos a seguir enfrentando por todas las vías. Vamos a seguir enfrentando con mucha fuerza. Ayer se hizo la operación Manos de Papel. Casi se llama Casas de Papel, pero no. Es Manos de Papel. Les quemamos las manos. Aquí tienen los resultados. Nos llevamos a los mafiosos, a los jefes de la mafia. Recuperamos dinero en Bolívares. Ha habido una sola persona, deben saber ustedes, que manejaba en su cuenta 7 billones de bolívares. 7. No estoy hablando cualquier cosa. Se llevaban los billetes de Venezuela para generar inflación y se la llevaban para Colombia. Todo este plan es con la anuencia de Juan Manuel Santos de Bogotá. Son las mafias de Santos el plan para dañar la economía venezolana. ¿Qué resultados más le podemos decir a nuestros compatriotas que nos escuchan? A esta hora ya tenemos 105 personas capturadas y puestas a la orden del Ministerio Público. Correcto. Tenemos incautados ya más de 3 billones de bolívares en cuentas bancarias. Hemos iniciado, presidente, por instrucción suya, una investigación administrativa del Banco Banesco, donde el 90% de estas cuentas o la plataforma Banesco facilitaba las transferencias sin ningún tipo de verificación. El oficial de cumplimiento validaba todo este tipo de operaciones desde la frontera hacia distintas cuentas bancarias. Correcto. Y así hemos logrado golpear, presidente, además, redes importantes transnacionales que estaban vinculadas a dos temas. Usted ya decía uno, contrabando y extracción del papel, moneda, el efectivo. Pero también está capturado uno de los principales jefes de una página que colocaba la tasa criminal del dólar criminal para desestabilizar el sistema financiero y económico. Claro, todo esto es muy importante porque Venezuela es sometida a una embestida de guerra interna, internacional, que en ningún país del mundo está siendo sometido hoy por hoy. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que este pueblo se canse de la patria, se canse de la revolución. ¿Cuál es el objetivo? Que las oligarquías venzan la capacidad moral de resistencia del pueblo, venzan la mente de nuestro pueblo y venir por las riquezas del país, apoderarse de las inmensas riquezas que tiene el país. No han podido, ni podrán. Nosotros seguiremos, mira, enfrentándolos, resistiendo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos un solo compromiso. Compromiso con el pueblo trabajador, con el pueblo valiente, con el pueblo honesto, con la gente decente de Venezuela, con la gente trabajadora, con quienes aman a Venezuela. Porque nosotros amamos profundamente a nuestra patria. Venezuela es el mejor país del mundo. Me perdonan nuestros hermanos del mundo, no es nada contra nadie, no, pero me siento orgulloso de Venezuela. Y debemos sentirnos orgullosos, los venezolanos y las venezolanas, de nuestra tierra, de nuestra historia libertaria, de nuestra patria. El amor debe privar y debe ser la fuerza principal para cuidar lo venezolano, lo genuinamente venezolano, nuestra identidad. Por eso es que estamos en capacidad de ir contra las mafias, golpearlas, golpearlas, golpearlas. Y pido el apoyo de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Los núcleos principales de estas mafias, que han sido desgajados y descubiertos, capturados, en el estado Zulia, Táchira, en el estado Apure, la frontera, Mérida, vamos a seguir golpeando. En la operación, manos de papel, que va a profundizarse. Ahora es que va para adentro. Así. Y vamos tras las capturas, también, de los principales operadores de estos grupos mafiosos. Verdadero grupo mafioso. Así que, bueno, hemos estado revisando diversas cosas. Por ahí me dicen que llegó un cafecito. Me dicen, por aquí hay uno, parece que Zilia nos trajo un cafecito, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, primeramente vamos a salir adelante. Dice María Ulacio. Santillán Mora, nos manda su saludo. Amor, tú eres bello en persona, dice alguien. Ellos dicen, tic-tac, nosotros decimos, U-A, Maduro no se va. Dice, Cheris Roddy, va a tomar una Coca-Cola, escribe en portugués. Te apoyo hoy y siempre, Maduro, eres nuestra esperanza de vida. Mil bendiciones, presidente, dice Miriam Rada. Por favor, mano dura. Aquí dice una palabra fea, no la voy a repetir. Dice así, agarra esa cuerda de ladrones, manos a la obra. El objetivo es que te vayas de Venezuela, Maduro, me dice Isloma Yárvez. Saludos a ti. Por aquí también me dice Vicentino, tu relación, no entendí, pasó muy rápido. Ay, Maduro, hasta el año 3000, me dice Francisco Loyola. Hasta el año 3000 llegará la revolución. Y nosotros como buenos soldados, estaremos siempre en esa batalla. Vamos a saludar a Silita. Hola. Trae un cafecito, pero me trajo solo a mí, no a tarde. Ya viene. Ya viene el de tarde. Sí. ¿Cómo te sientes, Silia? No, contenta. Me estaba revisando unos mensajes ahorita de personas, adultos mayores, abuelitos, abuelitas, y estaba viendo los mensajes. Desde Colombia, Silia, saludo. Aquí necesitamos un presidente como usted, presidente Maduro, de Antioquia. Ya me voy a danzar en Colombia también. Así es, para que los abuelitos tengan su pensión 100%, están felices, y la felicidad de ellos es la felicidad nuestra. Aquí llegó el café de Taret. ¿Cuántos minutos llevamos? 11 minutos. Vamos a seguir informando a nuestro pueblo. Mañana, 19 de abril, el bono de independencia, un millón de bolívares, libres de polvo y de paja, pendientes. Hoy, ya... En menos de 24 horas. En menos de 24 horas se registraron en la aplicación BQR, 9 millones de compatriotas. Que ya esos 9 millones están listos. Al amanecer, del 19 de abril, el bono de independencia se hace efectivo para nuestro pueblo. Es parte de los planes de la revolución para neutralizar la embestida de la oligarquía interna de la derecha contra la economía social, la economía popular, la economía de todos los días. Ustedes saben que tienen en mí, y en nosotros, hombres y mujeres, sinceros, honestos. Tienen en mí, ¿lo saben ustedes, compatriotas? Un protector. Un protector amoroso. Y con el carnet de la patria, creación genuina de la revolución bolivariana, único en el mundo, seguiremos protegiendo. Pendientes entonces. Mañana, 10 millones de bonos de un millón de bolívares, libres de polvo y de paja. Ustedes saben que significa eso. Aquí hay varios trabajadores. Porque de repente, usted cobra su quincena, pero ahí le dice, no, usted cobra un millón en la quincena, pero le descuentan la caja de ahorro, cuando se da cuenta, cobra 300 mil. Aquí en el bono de la patria, no. Aquí si es un millón, es un millón, compadre. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, continuamos. Quiero darle un saludo a Cuba. Cuba, Cuba. Querida Cuba. Hoy instalaron la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Un saludo a Esteban Lazo desde aquí. Un saludo al compañero, hermano mayor Raúl Castro Ruso, que de manera impecable ha llevado las riendas de Cuba durante todos estos años. Impecable. Mi saludo, mi abrazo de agradecimiento, Raúl, de reconocimiento. Se ha propuesto el compañero Miguel Díaz Canel como nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba. Y seguramente mañana ya se hará la elección efectiva desde aquí a Miguelito, nuestro hermano, nuestro compañero. Mi saludo. Lo voy a visitar pronto a Miguel Díaz Canel para estrecharle las manos y decirle, Cuba y Venezuela vamos adelante en la batalla por el siglo XXI. Todo el apoyo Miguel Díaz Canel, todo el apoyo Cuba, todo el reconocimiento Raúl. Cuba, siempre Cuba. Cuba, Cuba, si va. Igualmente... Le mandan un saludo a Asilia, presidente. Sí, le mandan un saludo. Saludo, doctora Asilia. Conocí a la doctora Asilia, madre, hermosa, será siempre le recuerdo. Dice Stalin Goitia. Saludos, Nicolás y Silvia Itárez. Necesito comunicarme con ustedes. Bendiciones para ti. Hagan contraloría a los alcaldes. Es cierto que le dicen la China a su mamá, que su mamá era China, Silvia. No a la hermana que le dicen la China. Saludo a mi presidente. Ya mi bono llegó. Soy reivindicada de la revolución. Ángela Díaz. Canela Peroso. Dice, seis millones de hectáreos. Viva mi presidente Maduro. Lila Espinoso. Saludos, fuerte abrazo desde Panamá. Viva Panamá. Bueno, Panamá. Fíjense ustedes, hoy se anunció restablecimiento de embajadores entre el reino de España, el gobierno, del reino de España y el gobierno bolivariano de Venezuela. Bueno, en un comunicado hemos anunciado restablecer las relaciones, normalizarlas sobre la base del respeto del diálogo, de la comunicación, de las vías diplomáticas. Saludo la llegada del embajador de España a Venezuela. Bienvenido. Con las dos manos lo recibimos. Con afecto. Y, bueno, nuestro embajador Mario Iseas sale a Madrid. Y ojalá las relaciones mejoren. Así debe ser. Así debe ser. Yo quiero mucho a España, admiro mucho a España. Sí les testigo de la admiración que tengo por la cultura española, por el pueblo español, a pesar de la mala propaganda y la campaña permanente que hacen en mi contra y de la revolución bolivariana. Pero creo que es un buen paso. Y ojalá con España y la Unión Europea podamos seguir avanzando en nuevos pasos de entendimiento, de cooperación. Y digo Panamá porque yo quiero solucionar los problemas que han surgido con el presidente Panamá. Desde aquí le envío un saludo, presidente Panamá. Usted fue mi amigo. Fuimos amigos. Vamos a resolver entre usted y yo. Hubo una reunión secreta en una isla del Caribe. El presidente Panamá mandó una delegación y yo mandé otra. Y no lograron la solución. Yo ya llevaba una fórmula para la solución. Tarek es testigo. Pero la persona que encabezó la delegación de Panamá llegó a insultar a nuestra delegación. Llegó a mancillarla. Y no quiso solucionar. Yo tengo soluciones para restablecer todo, regularizarlo, pasar la página. Presidente Panamá, tome cartas en el asunto. Estoy listo. Si es necesario que nos reunamos los dos, vamos a reunirnos. Porque hablando se entiende la gente. Es un mensaje que quiero enviar a través de Facebook Live. Bueno, y tantas cosas del trabajo que estamos llevando adelante. Tengo fe en Venezuela. Tengo un amor infinito y absoluto por ustedes, queridos compatriotas. Sé que nos mantenemos en contacto y conectados de manera permanente. El próximo domingo 22 de abril arranca la campaña electoral. Yo digo desde aquí que sea una campaña electoral en paz. Que sea una campaña electoral pedagógica. Tiene que ser una campaña electoral que le enseñe a los venezolanos cuáles son las soluciones, cuál es el camino de las soluciones a los asuntos pendientes, a los problemas. Que sea una campaña electoral propositiva. Estoy listo para esa campaña electoral. Listo. Con mi verdad. Con nuestra verdad. Con el corazón abierto. Nunca le he mentido a Venezuela, nunca le mentiré. Los chavistas no le mentimos a la patria. Vamos a las calles a conquistar los votos de ustedes. La voluntad, el amor. Cuento contigo, compatriota. Cuento contigo, hermana mía, hermano, joven, mujer, trabajador. Cuento contigo. Desde aquí, desde mi corazón, te digo, del 22 de abril al 20 de mayo escribiremos la nueva historia. Y el 20 de mayo tendremos una gran victoria que asombrará al mundo. Gracias, Venezuela. Que Dios bendiga nuestra patria por siempre. Amén. Besos. Amén.